¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué era medio? Para mi hija yo también lo llevo. O sea, en casa yo también lo llevo. Y... Pues... Sí, mira, sí. ¡Eh! ¿Te copias ahí un medito de adelante? No, perdón. Voy a copiar a... Vale. 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 Vamos a ver si te escorpiones... ¿Qué dirá? No... Paso. ¿Qué paso? Menos dos... ¿Qué paso a la te cara? Te tienes la primera. Pues no sé. No sé. Paso a la te cara, tío. Vale. Pegas de dos. Tengo que sí. ¿Estás preparando alguna o es que...? Es que ya se llama, tío. ¿Trolem? Vale. 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 Maricón. Angus, eh, maricón, tío. Es lo que ya. Es que ha quedado menos o menos, pero Angus es maricón. Es todo filo. Mira, mira. Inde, que te quiero. De momento, paso. A ver. Inde, que te quiero. Mira. Cuatro y así. Aquí tienes tu retrat. Seis. ¿Vamos? Si. Sí. Que le digo... Ponla, dulce. Lo tengo. Vale. Y... Y a vos traig la nitogris, que está encima de aquí. Coño, tío, aquí estaba muy bien. La quitada que no trobo las cartas. Vaig a maritar a menjar bien, porque no sé. Iniciativa mía. Yo para allá, ¿vale? Yo para allá, ¿vale? Un poco, un poco, un poco ahí. Bueno, yo haré a los tres, cuatro. Vaig Jardines, Alíñez, Bagoa. Luego vendrá más penya. Vaig Kremlin, amb aquello. Era de planos, tío. Vaig una luz, pues la pongo a sis. Primero se descarta y luego se descarga. Y a Mamosis. Y a Mamosis. Y a Mamosis. ¿Has visto? Merda, ya has visto que era. Y a Mamosis. Y a Mamosis. Tío Bokstener. Bokstener. A Mamosis. Y marito a abastos. Damos botas. Y ya está. de todos los puntos vamos a ello si te viene genial como crees escucha tan a los mosios para traer a la carne la que se va a ir purificados es que Amos es alcalde Berlín yo he hecho una osis los mosis vamos al panteón un toán soy un señor yo pego dos, cuatro, ocho a Margarina a la prigida y a la puta pagará la 5 la 3D ayúden las que se va a trabar venga, va que estuve os cago os haré un reforzado para que pugen ahora, ahora 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 para tirar tú no haces nada paso cuatro y aquí va a cantar a obrir si que no dos tengo un trato que puede llevar a los almas ¿vale? la mosis le he pujat para poder explicar la mea... ya está 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 chica guapa chica guapa chica guapa chica guapa chica guapa chica guapa Ahora estás de golpe, que yo foto de alguna forma. Estoy cansado de la ropa. ¡Vale, yo no he llamado, tío! El hombre está abajo. Han trocado la iniciativa a mí. ¡De la destrucción mundial! No, no es lugar. De momento pasa. ¡El barrio también! Pues roba el tío, eh, está pasando. ¡Arribu! ¡Hacemos este! ¡Todo! 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 Póngulos no es un arnete. ¡Todo! ¡Sos dos! ¡Todo! ¡Nos vemos! ¡Mas él ya! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y puedes hacer! ¡Cerdín! ¡Nos vemos! ¡Sos dos unanetes! ¡Todo! ¡No vemos! ¡Todo. ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está de pasillo! 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos pues enfrentamiento signo al Chulay a Busco Bayana paso Chulay 4-5 5 ahora como tributo de conquistas 1,2,3,4,5 pesos vale y descarto 1 2 ah 5 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 6 7 7 7 7 8 si no es el enfrentamiento como el enfrentamiento lo gano aunque no gane por la batalla que será 1,2,3,4 5 1,2,3,4 5 8 10 12 y 2 14 y 2 6 4 4 4 4 10 8 6 8 8 9 10 10 10 10 10 ¿Tienes alguna otra cosa que no siga en una de luces o en un...? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no...